¿Qué pasa con Álvaro? Mira a ver qué le hace a Álvaro que lo tienes enfadado. ¿Me quitas las ruedas, tío? Pero no, hoy vamos a los dos. ¿Qué coño hacemos aquí? Pero es que para llegar a los dos... ...me paro. Empezando ruta. Ya se ha perdido, Gines. Vamos... ...al lado del Palancia. Ingerica. Vamos para allá. ¿Qué te tapa el gulmo, Ruth? ¡Hombre! ¿No te crees que...? Hay vida. Hay vida después de los prineos. Mira. No tienes nada que decir. Estoy... ...a un lado de aquí. ¿No quieres hablar con tus followers? No. No. Muy bueno. Yo estoy cubriendo, pero no hay nada. Ahí abajo está. ¡Tírali! ¡Tírali! No está mal el azul, ¿no? Dírali! ¡Ayúna! ¡Ahí iba a hacerlo! Al día, al día… Ya está, vas a estropearme el vídeo. Esa es bonito eso. La bailarán, es eso. Vamos a plantear la ruta. El primero es el 1, subir y el 2, bajar. Luego el 1, luego el 2. Luego el 3 es la cervecita. Y esta cervecita. A ver si son para abajo las sendas. Hoy toca meterse con el que no está. Con el lento, el que dice que entrena y luego no va a quedar al aire. Y la barriga esa, ¿quién se la quita? Esa barriga, yo no sé, tanto del nivel que hace. Y yo lo veo igual. Ahora hay que irse a Pirineo, ¿no? Que dice que hay que ir a Pirineo. Ahora hay que ir a Pirineo. Sí, sí, sí. Luego vas a Pirineo y se pone fiego a cerveza, como la última dice en la Insta. ¿Cómo se pone, hermano? Andamos por los suelos, ¿eh? ¿Cómo se pone? Qué chaval, qué chaval. Y luego encima, luego encima por la mañana te pone la musiquita esa ahí a toda la virolla, que él lleva una sopa que pipa. One more time, miradlo, one more time. ¿Qué pone ahí? ¿Qué pasa? Ahí, mira. Ahí está. Terminamos de subir. Pues ya hemos terminado, pues. Mira. Lo más alto. Hay que hacer esquivis, ¿eh? Qué planta, qué planta. Qué miedo da, tío. El Darth Vader. ¡Vamos! Muy floo, pero ha acabado truchis la cosa. El nuevo Pedruscal. Vamos a ver cómo sigue la bajada. De momento, divertida. ¿Qué va? Para esta mitad senda. ¿Vale? ¡Tiroli! ¡Eso es! ¡Hace un día del norte hoy, eh! ¡Feliz! 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 ¿Quién diría que estamos en Jerica? ¿Parece esto... Cantabria o qué? ¿O qué es esto? Mirad, dame ficha, Ginés. De Asturias, con las minas. Soy minero. Soy minero. Y temple mi corazón con pico y barreina. Soy minero. Los bikers se despojan de sus armaduras. ¿Tú eres de los que veía UV? ¡Sí! ¿Estás a punto de que te vacunen? ¡Sí! Pues estas paritas nuevas de calor están bien, ¿no? Estas paritas. Creo que tienen cafeína. ¡Bel! Hoy... Garfita está paréntesis. ¿Por qué están en plan? ¡Delísimo! Cuchadeta de la cantera. Es más bueno. Otra vez arriba. Ahora vamos a cocer otra senda. De momento... ¡Meal! Pues... ¡Mone! ¡No se.. No se.. Lo hay que parar, eh. Por ahí ha pasado... Por ahí desaparece, no sé qué pasa. Adiós. Quería grabar más para adelante, no he podido. Quería grabaros más para arriba. ¡No te estoy huyendo, mira! ¡Venga, que te cojo! ¡Venga! No sé por qué... No sé por qué hago caso, tío. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Wow! ¡Toma Flow! ¡Soy campo a través! Bueno, pues, en busca de la línea buena. A veremos dónde salimos. ¡Qué miedo! ¡Estamos perdidos! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Ya hemos perdido a uno. ¡Avaro! ¿Qué pasa, granoters? Parece que plou, ¿no? No bebé, pero aquí no se recorda nada. Plou, pero al poco que plou, plou, plou. Pero ¿y duebe o qué chiqui y miri? En el otro ámbito. En el ámbito de granoters. ¡Vamos a buscar la charca! ¡Siempre sento mitad! Bueno, a ver si toca bajar. ¿Qué dice que se va a casa? ¿Qué dice que se va a casa, que está lloviendo? No es normal. Está lloviendo y tenemos la oportunidad de irnos a casa. ¡Nos vamos! ¡Ya veremos otro día! ¿Pero en el norte no se sale, eh, Álvaro? ¿En el norte qué pasa? En el norte esto es... Esto no es llover. En el norte no estaría haciendo bici. Venía en casa, jugándole videoconsolas, comiendo cachopos. Con la bandita ahí, con la bandita ahí. La abuela ahí. Aquí hace el 80%. El 80% aquí es sol. ¿Qué? ¿El 20% es casa? ¿290? ¿En casa? Venga, rapa de salida. ¿Y tu madre? ¡Ah, yo me pego una hostia porque está mojado! Por la que quiera. ¿Qué viene? ¡Qué viene que está moj loco! ¡Qué viene que está moj loco! ¡Vámonos! ¡Alto! ¡Alto! Yo creo que ahora sí ¿Cómo? ¿Cómo? Es un recto, ¿eh? Un recto no, ¿eh? ¡A la curva! ¡A la curva! ¡A la curva! No derrapes, que desgastas el terreno Dos patos ¡Que se va la abuela! ¡Que se va la abuela! ¡Hala, tírali! ¡El oso! ¡Que tira el oso! ¡Que tira! Escucha a tu primo Es tu primo Los granotes Han acabado en la charca Resulta que teníamos que estar allá en casa, ¿no? ¿No? ¿Fina? Bien espectacle Mira, mira ¡Ya! ¡Woohoo! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Eso es Pues se ha empuntado un poco, ¿no? Sí, se ha empuntado un poco Un saludo 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 Un saludo